¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí, empecemos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de que salió a la luz la noticia de que Livia Brito y su novio Mariano habían arremetido físicamente en contra de un fotógrafo en Cancún, muchísimas personas se fueron en su contra. Esta actriz salió a disculparse, así como a informar que también procederá legalmente en contra del fotógrafo. Después de que este fotógrafo llamado Ernesto Cepeda saliera a defenderse y a denunciar a la actriz, ahora los medios de comunicación informan que las consecuencias que tuvo Livia Brito por este tremendo altercado fueron más allá. En estos momentos Livia Brito se encuentra fuera de toda actividad en Televisa, pues la verdad su imagen quedó por los suelos. Por lo cual los ejecutivos de Televisa están 100% seguros que el público no les perdonaría que apareciera en la pantalla chica. Con estas acciones también se puede poner en tela de juicio su participación en la serie Médicos Línea de Vida. Y es que si esta actriz no logra limpiar su imagen, que la verdad yo creo que está bastante difícil, la segunda temporada de la serie tendría que grabarse con otra actriz. Vale la pena mencionar que en un inicio Livia Brito guardó silencio total. Y no fue hasta que varios medios ejercieron presión que ella salió a dar sus disculpas. Pero estas en vez de mejorar y ayudar a la actriz, hicieron todo lo contrario. Ya que muchas personas la criticaron de que su disculpa no fue sincera. Si Livia estaba pensando que con ese video se limpiaría por completo su imagen, híjole chiquita neta si te equivocaste. Es por eso que ahora en la televisora de San Ángel, ya se dio la indicación de que esta cubana no puede aparecer en ningún proyecto. Pues este conflicto legal va para largo. Ya que varios medios también han agregado que una de las consecuencias más grandes que puede tener es que ella sea encerrada. Lo que pudo ser un acto de prepotencia, defensa según ella, y simplemente un arrebato de actitud, podría dañar para siempre la carrera de la actriz. Pues han sentenciado que ella puede quedar definitivamente fuera de la serie de médicos. Hay que recordar que como nos lo platicó el fotógrafo Ernesto Cepeda, Livia y su novio le quitaron su cámara, además de su cartera y otras pertenencias. Si en el juicio también se le acusa por robo, esto repercutiría directamente en la empresa Televisa. Y bueno, ni hablar de su carrera a imagen pública. Ahora su carrera está totalmente en pausa, pero quien salió a defenderla fue Sergio Mayer. Ante esta situación, Sergio pidió que todos se calmaran y que por favor comprendieran al artista. Sergio Mayer señaló que desconoce a detalle la situación. Sin embargo, opinó que muchos factores pudieran hacerla reaccionar de la forma en la cual actuó. A pesar de esto, Sergio Mayer dijo estar en contra de todo tipo de altercados físicos. En una entrevista, Sergio Mayer mencionó. No puedo decidir porque no soy juez. Cada quien tiene su versión. No sé realmente lo que hizo o si estuvo justificado o no. Siempre he declarado que ningún conflicto físico está justificado. Sin embargo, hay que entender que hoy en día la situación está crítica. Y no sabes si cuando te están tomando una foto, son personas que te pueden llevar en contra de tu voluntad. O si en este caso son paparazzis. Entonces, tienen que entender la postura de la persona, que está al otro lado de la cámara. Por otro lado, este político y ex Garibaldi, mostró su apoyo de igual manera para el fotógrafo Ernesto Cepeda. Sobre esto, él mencionó. Si él quiere continuar con eso, es muy respetable. Él tomará la decisión con base a sus necesidades y a lo que tiene pensado. Pero él sabe, y ya se lo dije, que en el momento que él quiera puede cerrar todo este asunto. Livia también dijo que está dispuesta. Así que lo primero que tiene que haber es voluntad. En serio que en este conflicto hay muchísimas partes que ver. Pero la que más me interesa de todas es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que tenga la razón en esta situación? ¿A quién le darías tu apoyo? ¿A Livia Brito o al fotógrafo Ernesto Cepeda? Cuéntame también qué opinas acerca de que Sergio Mayer salió a defender a Livia Brito. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que actives la campana de notificaciones. Recuerda que también nos puedes seguir en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Ya por fin es viernes, fin de semana a disfrutar. Pero encerrados en casa, ¿eh? Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.